Desde este lunes, las visitas a los centros penales se restringirán a solo una persona por privado de libertad. Esto en respuesta al llamado a la conciencia que emitieron las autoridades de salud para restringir el ingreso de visitantes a centros penitenciarios. Este viernes, el Ministerio de Justicia y Paz decidió reducir de 3 a 1 la cantidad de personas que podrán visitar a las personas privadas de libertad. Esto rige para todo el país, incluidos los centros ubicados en Pérez Celedón. La medida que empezará a regir a partir del próximo 16 de marzo es temporal y busca disminuir las posibilidades de que el COVID-19 ingrese al sistema penitenciario cerrado. La directriz viene a complementar las acciones que desde semanas atrás se vienen implementando por parte del Ministerio, como parte de un protocolo de prevención, entre las que están limpieza profunda de los centros penitenciarios, el lavado de manos de todos los visitantes e impedir el ingreso de personas con cuadros gripales o afecciones respiratorias. Sí, hemos llevado acá una reunión con las autoridades del Ministerio de Justicia, específicamente con las autoridades penitenciarias. Hemos acogido la sugerencia y la recomendación que nos están haciendo las autoridades del Ministerio de Salud, de la Comisión Nacional de Emergencia en relación con la visita que reciben los privados de libertad dentro de los centros penitenciarios. Hemos decidido restringir esta visita a una persona, que esta persona será quien el privado de libertad considere que es la persona que, ya que solo puede ser una, que sea la persona que pueda entrar. Tome en cuenta que este fin de semana, sábado 14 y domingo 15 de marzo, no habrá cambios en el esquema de visitas y durante la próxima semana se trabajará en concientizar a los privados de libertad y a los visitantes sobre la necesidad de adoptar medidas extraordinarias como parte del esfuerzo país ante la enfermedad.